Bienvenidos a Estrategias de Inversión. En los próximos minutos vamos a repasar cuáles sean los principales acontecimientos que tendrán lugar esta semana en el mercado de Forex y además analizar las previsiones de los principales pares de divisas que guardan en CMC Markets, todo ello de la mano de Enrique Martí Cayuela, director de CMC Markets en España. Bienvenido Enrique, ¿qué tal? Muchas gracias, buenas tardes. Pues si le parece vamos a comenzar por repasar ¿cuáles son los acontecimientos a los que tenemos que tener más en cuenta esta semana en el mercado de Forex? Bueno, básicamente tenemos que prestar atención a los resultados de los test de estrés de la banca ROTA que se publicarán, si Dios quiere, este viernes y que en principio no se espera sorpresas, sorpresas negativas aunque empieza a haber incertidumbres en los mercados sobre cuáles han sido los criterios de rigor con los que se han hecho esos test de estrés. En cualquier caso, venimos observando que el euro ha tenido un comportamiento tremendamente alcista en la semana pasada y seguimos viendo un sentimiento de mercado, que luego puedo desarrollaros con algunos ejemplos que he traído, claramente alcista en el euro respecto al dólar. Sin duda, quizá el único pero que se le pueda poner a la coyuntura o a la situación tan tremendamente alcista del euro es las noticias que hemos conocido este fin de semana respecto a la falta de apoyo por parte del FMI y por parte de la Unión Europea a Hungría, quizá por los recelos que ha despertado la falta de control presupuestario y de cumplimiento del déficit público como tenía acordado el gobierno húngaro. Entonces, ha sembrado sin duda recelos sobre la deuda soberana europea pero no hasta el punto de quebrar el actual sentimiento de mercado. Y esto con respecto a la Unión Europea y a su moneda, pero ¿qué hay de Reino Unido y Estados Unidos? Bueno, tenemos que estar pendientes de la publicación de resultados en cuanto a resultados empresariales en Estados Unidos. Va a haber resultados también económicos muy interesantes en Reino Unido. Acabé de salir el dato del precio de vivienda que ha tenido una corrección de un 0,6%, quizá apuntando que ya podemos haber visto un techo en el precio de la vivienda en Reino Unido. Esta semana también va a tener publicación el Producto Interior Bruto británico donde se espera un crecimiento de un 0,6% y también va a ser importante la publicación de datos en Estados Unidos. Este miércoles tenemos reunión de Bernanke, el Comité de Mercado de la Reserva Federal, donde se espera una provisión o una corrección en cuanto a las previsiones de crecimiento de inflación por parte de Bernanke. Todo eso sin duda va a ser un hilo conductor interesante en la evolución de los pares de divisas. Pues si le parece vamos a analizar cuáles son las previsiones que guardan en CMC Markets para los principales pares de divisas. Comencemos por el euro dólar. Estupendo. El euro dólar, como todos sabéis, es el par de divisas más popular que opera el mercado retail y sin duda alguna incluso en la comunidad nuestra en CMC Markets España es uno de los pares de divisas estrella. Como podemos ver, el euro dólar está claramente alcista desde esta fecha de junio 2010 y vimos en la semana pasada que casi estaba en máximos en los 1.29.76 y básicamente podemos ver un precio objetivo en la corrección del 1.31.25 que sería el 38.20 de los retrocedos de Fimonacci y soportes clave para ver que esta tendencia alcista no se quiebre, incluso que tiene empuje hacia arriba, destacaría el nivel de los 1.28.80 y 1.25.30 que ya estaría apoyándose en las medias de 30 que para nosotros en la casa de análisis de CMC Markets siempre son referencias bastante interesantes. Gostaría hacerte mención ahora que hablamos del euro dólar a un informe reciente que acaba de publicar el jefe de estrategias de Forex en Londres, Ashraf Leidy, y ha detallado algunas ideas muy interesantes en relación con el sentimiento de mercado del euro dólar. Gostaría enseñaros esto. Es exactamente, en este gráfico podemos ver cuál es el sentimiento en cuanto a posiciones cortas y posiciones largas en el euro dólar en el Chicago Mercantile Exchange. Y fijaros cómo el tránsito desde las posiciones cortas desde mayo de 2010, que aproximadamente eran 113.000, 120.000 contratos cortos, en apenas dos semanas ha habido una corrección de un 68% que nos lleva aproximadamente a unas posiciones cortas en la actualidad de no más de 20.000. Sin duda, muy influenciado por ese sentimiento alcista y esas incertidumbres un tanto negativas y un tanto pesimistas sobre el crecimiento en Estados Unidos. Un análisis también muy interesante que ha destacado y en el que ha profundizado el jefe de estrategia de CMCA, Soaf Leidy, es también la correlación que podemos encontrar en cuanto a la graficación del diferencial entre el bono a 10 años europeo y el bono a 10 años americano, viendo cómo la tendencia bajista que muestra tanto el euro dólar como el diferencial de bono está teniendo una corrección importante en los mismos niveles y cómo en la última semana esta corrección ha sido de un 0,31, que ha sido sin duda alguna una corrección muy importante sobre los niveles históricos y que apunta de nuevo una debilidad del bono de la deuda, de la deuda americana respecto a la deuda no solo europea, sino también la deuda británica y la deuda japonesa. Pasemos a otro par de divisas, esta vez el libra esterlina dólar. En la libra esterlina dólar, lo que podemos ver es, en la semana pasada vimos un claro, estamos alcistas en este par, sin ninguna duda, hemos visto cómo ha intentado llegar a los máximos de abril del 2010, el nivel aproximado de 1,5520, y cómo ahora mismo está testando un nivel de soporte que ha sido muy interesante porque fue resistencia en las semanas anteriores, este nivel de 1,5215, y creemos que el par seguirá alcista hasta en tanto en cuanto no cierre en diario por debajo de este nivel, y nuestro sentimiento por ahora sigue siendo alcista en el mismo. ¿Y con respecto al par euro-libra esterlina? Respecto al par euro-libra, lo que podemos ver también es una ruptura de un nivel fundamental, vemos que en la vela del día 16 de julio hay una ruptura en velas diarias bastante importante del nivel de los 0,8410. El objetivo de precios es que se pueda ir al mínimo de uno de los impulsos anteriores, que fue 0,8525, y caso de fallar en esta resistencia y que se vaya de nuevo por debajo del nivel de los 0,8410, nos iríamos a las medias de 30, y como he adelantado antes, es un nivel que nos gusta mucho analizar, hacia los niveles de 0,8320 aproximadamente. Ya para terminar, el último par de monedas, el dólar yen. El dólar yen, como adelantaba antes, claramente lo que nos está mostrando es un sentimiento muy negativo de la moneda americana. Fijaros que en la misma sesión del 16 de julio lo que tenemos es una vela tremendamente bajista que rompe un nivel de soporte fundamental, en torno a los 0,8675 aproximadamente. La realidad es que sobrepasado este nivel nos podemos ir fácilmente a los mínimos de noviembre de 2009, en torno a los 0,8478, y es más que probable que podamos ver este parte estando estos niveles, más que de nuevo subiendo al nivel de 8907 o sus medias móviles. Pues con estas previsiones nos quedamos. Enrique Marti Cayuela, director de CMC Markets en España. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias a vosotros. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra página web www.estrategiasdeinversión.com